La Diputación ya tiene perfilada la segunda edición de la carrera de montaña por etapas Quixote Leyen 2014. El presidente de la Diputación, Francisco Núñez, ha presentado la segunda edición de esta carrera por etapas que se celebra este año próximo, tras el éxito obtenido en la primera edición siendo una prueba pionera. El objetivo de esta carrera por etapas es aunar naturaleza y deporte para llevar turismo a las sierras de Alcaraz y del Segura, en Albacete, tras una primera edición que se ha convertido en un referente como prueba de carácter único en el territorio español. Para nosotros, para la Diputación de Albacete, para el Servicio de Deportes de la Diputación, encontrar una prueba que, de manera paralela a los exitosos carreras populares o circuitos de BTT, que sin duda alguna son dos grandes referentes deportivos en toda la provincia y que se mueven por todos los pueblos de la provincia, pues como decía, encontrar una prueba deportiva que permitiese combinar la práctica del deporte con la promoción turística y económica de nuestros pueblos no era fácil. Tras muchas reuniones y muchas conversaciones encontramos la posibilidad de hacer esta carrera, una carrera de ultra-trail, creemos que prácticamente única en España con este formato, que nos permitía concentrar en varios días juntos una promoción muy interesante, muy importante, con mucha potencia de quizá las joyas medioambientales de la provincia de Albacete, tanto la Sierra del Segura como la Sierra de Alcaraz. Estas tres etapas consecutivas, con varios 160 kilómetros que discurrieron por nuestra sierra, demostraron que somos capaces de organizar pruebas de primer nivel y nos animaron a continuar con el proyecto y que no fuera un proyecto de tan solo un año, sino que fuera un proyecto que se fuera consolidando en el tiempo y fuera un proyecto que fuera creciendo para convertirnos en una de las grandes etapas de ultra-trail que hay en toda Europa y en todo el mundo. Estamos convencidos de que como proyecto deportivo es perfectamente solvente, estamos convencidos de que como proyecto turístico es, sin duda alguna, un éxito porque nos permite ofrecer verdaderos rincones medioambientalmente más que interesantes en nuestra provincia de Albacete, rincones a los que es difícil llegar de otra manera, pero gracias a esta competición deportiva se puede llegar y se puede disfrutar y estamos convencidos del revulsivo económico que supone para los municipios de la sierra este tipo de competiciones y este tipo de pruebas que durante unos días revoluciona por completo la actividad turística de la sierra, los alojamientos rurales y los alojamientos vinculados con la gastronomía y con la hostelería. Y es por esto que vamos a seguir apostando por esta prueba para que crezca, para que cada vez tenga más participantes, más potencia, más conocimiento y se convierta en unos años en un verdadero referente deportivo de alta competición en España, no solo en Castilla-La Mancha sino en España y formamos parte de esos grandes circuitos de competiciones que hay en toda Europa. Quixote Legend es un evento para deportistas amateurs o profesionales, amantes del trail running y de aventura, gente deseosa de afrontar retos y sueños con una meta a conquistar. En la presentación de la segunda edición, junto al presidente de la Diputación han estado Juan González, director de los servicios técnicos y deportivos de la carrera, así como los ganadores de la primera edición, Inmaculada Tonda, en categoría femenina absoluta y Virgilio Lorenzo, campeón provincial en categoría masculina. De cara a simplemente el proyecto 2014, hablar que va a seguir siendo la esencia fundamental la TRS, la carrera por etapas, con su filosofía de IBAC, única en el territorio nacional, el año que viene va a haber alguna carrera más proyectada más en España, pero seguiremos siendo esa esencia única. Y plantear que va a haber alguna novedad, mantendremos lo que es la carrera Challenge, la carrera corta de 49 kilómetros y medio, para gente que quiera hacer un trail largo. Y va a haber alguna pequeña novedad para, sobre todo, hacer más accesible el trail a gente que está haciendo el circuito de carreras populares, que está muy consolidado, con un útil de grupo de corredores, y podamos hacerles que puedan conocer el trail, acceder al trail, con unas días, con unas carreras que pueden variar entre 18 a 20 kilómetros y que pueden hacer que se inicien en el trail y lo conozcan. Esa es la idea fundamental de lo que va a tener la carrera, aparte del cambio de fechas, que lo único que se mantendrán, 31 de mayo, 1 de junio, pero será viernes, sábado y domingo, pues un poco también por las opciones de trabajo. Creo que nunca he participado en una carrera tan bien organizada en todos los aspectos, los habituallamientos, la estancia, el catering, los voluntarios, la verdad es que nos han mimado mucho. Por un lado, a nivel competitivo, que se trate de una carrera por etapas, crea un reto importante para nosotros como corredores. Por otro lado, a nivel técnico, destacar, bueno, pues este recorrido tan bonito y tan exigente que me ha mostrado la dureza que tiene Albacete en sus paisajes, tanto la dureza de la montaña como la belleza de sus paisajes. Por último, pero que quizá destaco con mayúsculas, el ser una prueba por etapas nos ha permitido a los corredores mantener un intercambio de sensaciones alrededor de una mesa y de buena comida. Por todo esto, yo creo que la Quijote Legend es una carrera con proyección. Poder hacer este formato donde han arriesgado mucho los organizadores, yo creo que se merecen un gran aplauso porque han arriesgado en una carrera que no hay en España ninguna, donde tenían que mover el catering, tenían que movernos las tiendas de campaña, tenían que... Bueno, pues un curro impresionante que han hecho, aparte de lo que es la carrera. Entonces, pues bueno, agradecer de verdad a todo el mundo. La carrera, pues lo hemos dicho mil veces, ha escrito en Facebook, ha escrito en correos, ha escrito en revistas, fue un éxito rotundo. Gracias. 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 Gracias.